Estás en el top con Citlaly. En este top te mostraremos las polémicas tendencias que ha tenido Beatriz Gutiérrez, esposo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Comenzamos! Número 1. Se volvió tendencia en redes sociales por la respuesta que dio usuarios de Twitter donde preguntaban cuándo atendería personalmente a los padres de niños con cáncer. Esta respuesta causó polémica entre la red y horas más tarde fue borrado el mensaje, además que le puso candado a su perfil. Número 2. La polémica la seguía en Instagram. Realizó un posteo donde promovió la participación al paro nacional de mujeres, pero horas más tarde cambió de opinión compartiendo una imagen de un cartel que invitaba a no participar en el paro de labores propuesto para el 9 de marzo. De inmediato decenas de mujeres criticaron esta opinión. Número 3. No podemos olvidar la supuesta escena de celos en el aeropuerto de Nayarit con la diputada Geraldine Ponte. Surgieron memes, chistes e insultos por la manera en que Geraldine se acercó al presidente y la reacción que tuvo Beatriz. Todo esto al sentarse interrumpiendo la charla que mantendría la diputada con el presidente. Número 4. De primera dama a cantante. Cuando dio a conocer el lanzamiento de una canción con dueto con Tania Libertad y con los arreglos musicales del maestro Manzanero, la polémica en torno al anuncio no se hizo esperar. Usuarios de redes sociales señalaron que la esposa del primer mandatario está tomando protagonismo en la vía pública del país, pero sin trabajar a favor de México. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Esto fue El Top con Citlaly Martínez. Nos vemos la próxima.